Oh vaya, durante el alistamiento una chica se comió una patata, el instructor la reprendió, pero ella sin remordimientos dijo que la robó porque le parecía delicioso. ¡Diablos! Hasta ella se sintió mal por hacerlo, así que le ofreció media patata al instructor, pero lo que le dio no era ni media patata ni de lejos. Caracoles son unos cerdos, son incurables. A día de hoy sigue con traumas.